Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar Paseo de la Reforma procedente del circuito interior o bien de la Glorieta de la Huehuete. Y es que a la altura de la Avenida Florencia, a la altura del Ángel de la Independencia, ha llegado un grupo de manifestantes. Ellos son artesanos de la comunidad triquis, los cuales se les ha impedido instalar sus puestos a lo largo de Paseo de la Reforma. Por tal motivo han decidido cerrar la circulación en ambos sentidos hasta que no se les brinde espacios para comercializar sus productos. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están realizando los cortes pertinentes a la circulación. Cabe mencionar que los carriles laterales se encuentran abiertos en ambos sentidos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.